saludos que tal mi gente bien dentro youtube tu canal suscríbete dale like nos vamos ahora para el sector los jiménez en palmar abajo en el municipio de villa gonzález donde un oficial de la policía nacional identificado con el nombre de jocelyn de la rosa se encontraba en su vivienda junto a su pareja tibizal garcía de 30 años de edad jocelyn era el hombre y tibizal es la señora su pareja por razones desconocidas se armó una tremenda discusión entre ambos que culminó con el oficial de la policía dándole cuatro tiros no la mató él salió huyendo del lugar y luego viene se dio varios tiros quitándose la vida así que aparentemente el hombre creía que la había matado salió huyendo se intentó matar se dio un tiro pan no logró matarse y no se sabe cuántas veces más se tuvo que dar balazos para quitarse la vida lo que tiene que logró su objetivo con el último tiro que se dio el cadáver del oficial de la policía fue enviado al inasif de la ciudad de santiago y la mujer herida es atendida en un centro especializado de la zona pude ver ahí una foto de el cadáver del oficial de la policía luego que se mató estaba ahí tirado en el suelo y la pistola con la que supuestamente él se disparó varias veces para quitarse la vida se veía que estaba tirada en el suelo ahí más para arriba de los tobillos y un chino abajo de la batata a una distancia así que eso es todo por el momento hasta la próxima qué es lo que mi gente de adentro para que te enteres de la noticia más rápido que flash para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro topale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí pa después dale a la campanita clic y ya bien adentro donde se habla la verdad coñazo no 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 Que tiene bujía, dice el palomo El tacloro que yo me lo como Llegó el más loco